Regalos 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 Destápalo, mi amor, destápalo, rompele el papel, eso, duro, duro Eso, eso, duro, así Así, así, a ver Ven que yo le ayudo con el lazo Ven, ven, aquí con el lazo Yo me quedo con el lazo, a ver Ven, Emily, ven Vaya, vaya Aquí A ver Uy, a ver Mira, por aquí, mira Eso Eso Ah, eso Eso Ay, que suena Que es? Que es? Ay, que emoción A ver, a ver, a ver A ver, a ver Eso Que es? Que es? Que es? Muestre, muestre, rompa eso A ver, a ver A ver Bebé ¡Un pepe! Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Mira, mira. Por aquí, por aquí. ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa bebé! ¡Mira, qué hermosa bebé! ¡Bien! ¡Uy, qué lindo! ¡Una pequeña bebé! ¡Mira!